Los chicos de la base de San Roque Rugby Club afrontan su primera concentración de rugby gradual en Marbella el sábado 16 de octubre. Desde las 11, las categorías sub-6 y sub-8 entran en acción con Club Rugby Málaga, A y B, Universidad Granada, Rojo y Azul, Fuenjirora Rugby Club, Ciencias Enerside y Club Rugby Bahía 89. En el mismo escenario marbellí, los sub-10 disfrutarán de su primera concentración de rugby junto a los equipos Club de Rugby de Málaga, Universidad Granada, Fuenjirora Rugby Club, Ciencias Enerside, A y B. En las instalaciones deportivas municipales de Pueblo Nuevo de Guadiaro, encuentro gradual para los sub-14 el sábado a partir de las 11. Hasta San Roque llegan los equipos de Car Rugby Sevilla y Ciencias Enerside, A y B. Por su parte, el conjunto sub-16 afronta una nueva jornada de la competición regular territorial en el grupo central visitando a Marianistas Jerez el sábado. En cuanto al equipo de segunda regional senior B masculino, San Roque Rugby Club debuta en la Liga Autonómica 2021-2022, grupo central recibiendo a Marbella el sábado. Para terminar, plato fuerte, la jornada dominical con el conjunto Senior A inaugurando el curso de competición de la Liga Holden, recibiendo a Rugby Mairena el domingo a las 12. Sí.